Y bien, vamos a trabajar hoy sobre Adobe Bridge y ver las propiedades y las distintas maneras que tenemos de personalizar este potente gestor de archivos fíjense aquí como tenemos una pestaña de carpetas podemos ir buscando uno a uno las carpetas o también podemos ir por el panel derecho cualquiera de los dos es indiferente ahora fíjense aquí como tenemos esta gran cantidad de carpetas vamos a suponer que yo decido tener una carpeta y la quiero tener en favoritos ¿cómo hago para colocar esa carpeta en favoritos? simplemente agarro y la arrastro hacia ese panel de favoritos vamos a elegir otra carpeta en escritorio que es la carpeta Diablo 2, Tanto Antes de Yare y la coloco aquí en favoritos de manera de tenerlas a la mano de manera que siempre hablo aquí ahora vamos en cuanto a lo que es la opción de visualización bien, fíjense como tenemos el básico seleccionamos una imagen y se nos previsualiza del lado derecho ahora vamos a lo que es tira de diapositiva esta opción es bastante chévere ya que tenemos las imágenes pequeñas tipo contacto en la parte inferior y de arriba vamos visualizando quizá en un tamaño más grande esto ahora vamos con lo que es metadatos aquí vemos todo y cada una de las características de la imagen propias de la imagen en su parte izquierda tenemos también otra serie de datos en cuanto a la resolución el lente, la distancia focal y lo que es la opción de salida que es como guardar en PDF o una galería web ok, eso lo veremos más adelante vamos ahora a lo que es customizar o personalizar el espacio de trabajo vamos a, yo quiero ver la pestaña de, acabo de tener la pestaña de metadatos fíjense como les di allí ahora le doy una selección de una imagen y me aparecen todos los metadatos de esta imagen en el lado izquierdo ahora yo no quiero eso en el lado izquierdo sino que lo quiero en el lado derecho simplemente arrastro e imanto esa pestaña del lado derecho pero corrí con, bueno, quizá tome el riesgo y perdí la previsualización de la imagen ok, vamos otra vez a tirar de diapositivas esta es la opción que a mi me parece más cómodo cada quien, bueno, puede personalizar esto a su manera vamos a ventana una vez en ventana volvemos a hacer aparecer la pestaña de metadatos la ajustamos un poco ahí está bien si, ok bueno, vemos que tenemos todos los metadatos y todas las características de la imagen vamos a ventana ahora hay unas carpetas que quizá que no me interesan como lo que es palabra clave si me interesa pero no de este lado ok vamos con palabra clave y lo vamos a exportar si lo vamos a eliminar y nos vamos igualmente a ventana y de allí destildamos las opciones que sencillamente no consideramos prioridad también vamos a quitar colecciones chévere bien, ahora vamos con fíjense aquí en las opciones de lente tengo la opción de visualizar las imágenes que fueron capturadas con el 14-24mm o las que fueron capturadas con el 50mm 1.8mm ok, esto es bien importante cuando tenemos distintos lentes y hacemos una pauta bastante extensa quizá si sabemos que lo tomamos con un lente en específico se nos hace más fácil la búsqueda ok vamos a inventar esta pestaña aquí es más cómodo y ahí tenemos palabras clave ok también más adelante veremos otro tutorial en donde este vamos a modificar ciertos metadatos los cuales nos van a permitir una mejor búsqueda de las imágenes aquí vamos a ampliar esto un poquito chévere bueno, yo considero que así está bien mi mesa de trabajo ahora me voy a esta pestaña y digo nuevo espacio de trabajo y vamos a renombrarlo porque este es el espacio de trabajo que creé yo quizá más amoldado a mi gusto Rafael Garantón guardar ahora fíjense como arriba aparece Rafael Garantón no crean que se perdieron las demás alargamos aquí o encogemos y aquí tenemos las distintas pestañas que tenemos anteriormente yo creo que esta salida está bien tenemos básico tenemos tira de diapositiva tenemos metadato salida que es para exportar y nos quedamos con Rafael Garantón